Pequeños Gigantes 2018 Pequeños Gigantes 2018 es una propuesta renovada en un mundo donde las redes sociales han cobrado una importancia relevante dentro de los medios de comunicación, es una propuesta fresca. Vamos a estar uniendo sus esfuerzos Univision y Televisa para transmitir simultáneamente a todo México y todo Estados Unidos un mismo formato con competidores latinos de Estados Unidos y mexicanos de toda la República. La idea es encontrar talento puro en nuestros chiquitos, imagínate, fenómenos y luego tratar de pulirlos y darles herramientas para que sigan creciendo. Recordarles que en ningún momento pierden, sino aprenden y cada vez que tal vez no les fue muy bien preguntarles que tal vez están tristes, somos humanos, que lloran un poquito, que nos sientan porque hay que atravesar por todas las emociones y luego a levantarnos, a sacudirnos, que aprendimos, cómo lo podemos hacer mejor la siguiente semana, cuáles fueron las críticas constructivas, qué nos dijeron tales jueces, en qué vamos a trabajar. Y yo creo que estas son herramientas que les van a servir también el resto de sus vidas. ¡Gracias!